Las emociones de la ciudad son las que se nutren a partir de la gente y creo que esta ciudad está empezando otra vez a renacer. Creo que los sentimientos de las personas están empezando a volver a aflorar en las calles y eso hace que sea mucho más latente. Es una ciudad caótica, pero al mismo tiempo es una ciudad maravillosa y dentro de ese caos hay una belleza fantástica. A los chilangos nos encanta improvisar. Tú puedes llegar a un lugar y automáticamente todo se va nutriendo de cómo va llegando la gente, del momento y de cómo esa celebración se va dando, pero es algo que se va dando naturalmente. Entonces yo diría que el ingrediente más importante es la improvisación. Y además es una profesión muy compleja, has hecho teatro, cine, televisión, o sea, es una especie de camino constante. ¿Cómo reandas ese camino? ¿Cómo recaminas ese camino en las distintas facetas que tu vida profesional te ha hecho ya? No hay un manual como para saber dónde vas o dónde vas a aterrizar, pero por lo menos cuando existe una intención clara de cuáles son los proyectos que quieres, las personas con las que quieres colaborar, hacia dónde quieres ir, creo yo que si hay una intención clara el mecanismo sale por sí solo. Hay que buscar historias que te reten, hay que buscar personajes que te reten. Tú sabes muy bien un papel o una historia que cuando te la topas te vas a remangar las manos y vas a decir, ok, manos a la obra, vamos a trabajar. Creo que eso es lo que nosotros estamos buscando, o por lo menos yo, yo trato de buscar. Como un avión que despega. Hay veces que hay turbulencia, hay veces que vas a 36 mil pies y vas flotando y vas simplemente navegando. Donde nos toque aterrizar, quién sabe, pero ahí vamos. Uno siempre está en constante cambio. Y te topas con muchos colegas, compañeros que te van retroalimentando, te van nutriendo y al mismo tiempo eso te va a transformar. Entonces, yo creo que esa es una fortaleza que siempre trato de ir abierto a seguir retroalimentando de muchas formas. He tenido la posibilidad de conocer a muchas personas que admiro y eso, me siento afortunado. Seguir yendo hacia adelante, eso es lo que yo por lo menos busco a largo plazo. Poder vivir de esto el resto de mi vida, porque es algo que amo, es algo que me encanta. Y también ofrecerle algo a mis hijos a partir de lo que yo hago, eso es un lujo, ese es el mejor premio y es seguir caminando, es seguir trabajando, es seguir yéndose adelante para atrás ni para agarrar vuelo. Eso es un dicho muy mexicano también. Entonces, ahí está. ¡Gracias!